Pues lo primero es que te presentes. Hola, ¿qué tal? ¿Quién eres? ¿Estamos? Buenos días, mi nombre es Lidia. Soy Jesús Fabián Caballero, buen día. Soy Santiago Sánchez Herrera. Soy Manoli. Soy Raquel Ortega, te llamo Ana Isabel. Jesús Manuel Manchón Sierra. Francesca Rodrigo Aragón. Estamos trabajando, intentando hacer entrevistas, tanto a comerciantes como a vecinos de Puerto Llano, sobre la capacidad que tiene el propio ayuntamiento y la ciudadanía de ver de qué manera reactivar la zona centro, tanto a nivel comercial como a nivel cultural. Para mí no se me ocurre nada. No se me ocurre. No lo sé, no lo sé. Me has pillado ahí, no lo sé. Lo veo bien, o sea, ese tema no... No, la zona centro es privilegiada en servicios, porque lo tiene todo, pero también es privilegiada en algunos problemas, los problemas que todos sabemos. Tenemos un problema, ¿no? Y es no mantener limpia nuestra ciudad, ¿no? Tenemos papeleras por todos los sitios. No vemos las papeleras. Es que no podemos hacer otra cosa, nada más que concienciar. Lo que es la iluminación que tenemos es muy escasa. Podríamos tener un poquito mejor el sistema de iluminación. El centro comercial abierto, falta árboles, es evidente, debido a las propias calles donde estaban. No se diseñaron árboles necesarias sombras. Hay que embellecer lo que ya tenemos. Lo que faltaría son muchas cosas. Más zonas verdes, más fuentes, más jardines, más bancos, más papeleras. Añadiría un poquito de decoración, no sé, un poco de alegría en las calles. Es difícil responder a eso, porque yo la experiencia que tengo, o la sensación que tengo, es que últimamente en esta ciudad no sobra nada. Más bien falta. Sí, hay muchos comercios todavía en puertollano que no son accesibles, que hacen que las personas con discapacidad no puedan salir a alternar. El centro ahora mismo está imposible. Si vives en el centro, está muy bien. Porque tú vas andando a todos los sitios, peatonadas, tal. Si vives fuera, pues es más caótico, ¿no? Porque las plazas de aparcamiento cada vez son menos. La gente que viene al centro, el problema es que no puede aparcar en ningún lado. Entonces, eso mina mucho a que la gente venga. Tenemos la costumbre, yo creo que en todas las ciudades pasa, hasta que educas y asumes que la vida cambia de venir en coche a todos los sitios, cuando porteando de una punta a otra la puedes recorrer en 20 minutos andando. Tenemos que intentar coger lo menos posible el coche. He hecho de menos el paso por todo el centro de un carril bici. Si hubiese un buen carril bici, la gente montaría más en bicicleta. No lo sé, a mí el centro de Portiano antes me gustaba mucho más que ahora. No sé el por qué. Es que Portiano lo veo un pueblo un poco impersonal. Es distinto. Era más familiar. La diferencia, que cada vez hay menos empresas y menos ocio. Es que hay menos de todo. Es que en sí el pueblo se está quedando cada vez más pequeñito. Realmente es penoso ver un mogollón de tiendas que han cerrado y escaparates cerrados. Y es precisamente por eso, porque no han tenido la ocasión o no han visto a tiempo el poder seguir vendiendo de otras fórmulas, coger otras fórmulas para vender. El centro tiende ahora mismo a tener menos población de lo que tenía antes. El tráfico de gente en un sitio hace vender. Es vital. Escuchar al vecino. Escuchar al vecino es importantísimo. Sabemos que hemos tenido ahora mismo un año y pico con el tema de la pandemia. Hemos estado totalmente desconectados y que tenemos ganas de volver a retomar las reuniones que mantenemos con el ayuntamiento periódicamente. Lo que he hecho de menos es más actividades culturales en el centro. Dinamizar un poquito con actividades culturales de cualquier tipo. Todo eso tiene que correr por parte del ayuntamiento y el ayuntamiento también se puede apoyar en las asociaciones y colectivos de la ciudad apoyándolas a que cualquier iniciativa que tengan estas asociaciones y colectivos se pueda llevar a cabo dando las facilidades que requiera. Cada vez hay menos iniciativa por parte de la gente a crear cosas y generar cosas y a lo mejor buscar un método de vida más fácil, con puestos de trabajo, perteneciendo a una empresa, pero sí que no se crea como se creaba hace 20 años. La gente no se arriesga, no hace cosas. Creo que eso también influye. Y yo considero muy importante el ir de la mano con la administración municipal a la hora de actividades culturales, deportivas, educativas. ¿Por qué? Porque creo que la misión de la propia administración debería ser sacar a la gente a la calle y que los propios comerciantes se encarguen de que entren en sus comercios. Sí, hay muchas informaciones que no le llegan al ciudadano, porque todo el mundo no mira la página. Yo la miro, pero la página web del ayuntamiento a lo mejor hay gente que no sabe, personas mayores. Tenemos una población bastante envejecida que las redes sociales no la llevan. Al día de hoy tenemos bastantes locales que están cerrados, pero yo creo que sobre todo es un tema de precio. Se piden a lo mejor unos alquileres que son excesivos para el volumen de negocio que pueda tener el comercio. El que haya muchos locales vacíos yo creo que no depende del todo de cómo esté la infraestructura del centro. También es, pues eso, los alquileres están caros, el pueblo está un poco deprimido, hay mucha gente en paro, hay mucha población mayor que consume poco. Ahí hay una laguna de gente de entre eso, 25 y 50 años, que es la que consume, que no está. Hay mucho local y mucho comerciante que vamos jubilándonos y no hay relevo. Entre otras cosas también se ha dado en que han llegado grandes cadenas, que les ha dado por instaurar los comercios, digamos, más grandes en Ciudad Real, porque es la capital de la provincia al final. Y eso ha hecho que mucho pequeño comercio no venda lo que vendía, porque hay muchísima gente de puertollano que se va en la Ciudad Real a comprar. Bueno, pues hombre, lo que se está en el centro perdiendo mucho es el comercio, el comercio en general. Al final la vida de cualquier ciudad es el comercio. O sea, de proximidad o no, es comercio. Pero tanto en esta, yo creo, como en general, ahora mismo. Creo que es global. Bajo mi punto de vista, el que haya tantísimos locales vacíos, se debe a eso. A que no pueden competir con unas plataformas tan importantes que son globales y han venido para quedarse, lamentablemente. Pero bueno, yo creo que las posibilidades de la zona centro siguen ahí. Esto que estáis haciendo a mí me parece muy bien, porque de alguna manera le vais a volver a hacer llegar a los que nos administran, pues esto que les decimos nosotros a diario. Yo puertollano lo conozco desde que nací, de siempre. Puertollano, hombre, sabemos que ha pegado un cambio muy grande, pero bueno, yo creo que tenemos que ser positivos y tirarlo para adelante. Esto va despacio, pero creemos que hay buen futuro para el puertollano. Yo creo que afortunadamente ahora estamos otra vez a empezar una etapa positiva con la llegada de empresas innovadoras. Pero es importante que desde las instituciones eso se comunique. Se comunique y hay ya unos planes de dinamización que el público, el puertollanense, el puertollanero, lo adopte como una idea suya y le dé ese optimismo que yo creo que ahora le falta.